...para el Tony Medina, a la cancha de Merlo el sábado, gimnasia, quería ganar para meterle presión y pensar en el campeonato, claro, con respecto a Rosario Central, pero en el primer tiempo salía Aniel, ingresaba Racic. Atención con ese cambio, porque mientras Monetti sostenía el arco del equipo de Troglio, en el complemento va a aparecer Federico Racic, ¡pumba! y a cobrar, 1 a 0 para gimnasia, que se metía de lleno en la lucha por el campeonato, por gritar campeón, y el propio Racic va a tener esta de derecha, y Giordano le decía que no, 1 a 0 ganaba gimnasia, pero, 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 atención, porque en el minuto 83 de partida, Leonardo Romero marcó el 1 a 1 definitivo, que ilusiona a los del Charro con quedarse en la categoría. No se va, decían los de Merlo, mientras que esta semana se estará presentando un libro de Pedro Troglio, que se llama Pedro Pura Pasión, nosotros, como siempre, bueno, le buscamos la onda creativa y se nos ocurre otra idea.